Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Continuamos en Days Gone y hoy el plan es enfrentarnos a una horda. Para ser exactos, una horda que tenemos aquí al lado. Pueden ver todos los Freakers que están allá arriba en el tren. Así que, me visitaron. Ahorita no me voy a juntar a ellos, me voy a alejar. Porque lo que vamos a hacer es enfrentarlos con la Ballesta, con la Flecha Residual. No sé qué tan difícil que sea, mal aprobado. Pero, si es capaz de ponerlos en contra entre ellos, mejor. Entonces, podremos acabar fácil con la horda. Relativamente. Necesitaría el campamento de Copeland. A este campamento. Una para... comprar munición. Creo que necesitaría. Porque no tenemos nada de munición para la... La metadita. Y para una horda. Me gustaría... Tener... Tener... Pero... Exagerado de munición. Creo que puedo bajar por acá. Ah, por acá es el tren. Por ahí. A ver. A ver, ahí no. Justo por ese tronco, no. Mmm... El 99% de... De gas... De gasolina. A ver qué falle. 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 No sé. Este campamento debe estar lleno. Sí. Tengo que ir a pie. Sin hacer ruido. Ahí. Apuesto a que eso... Infecciones de Freaker. Las inflexiones de Freaker son zonas muy peligrosas. En las que se reúnen para hacer sus nidos. Para hibernar en el día. Quema todos los nidos de inflexión. Para abrir... Un camino de viaje rápido. Muy bien. Hay más aquí. Sí. Ok. Pero si no tenemos suficiente para otras cuatro bombas. Eso me gusta. Ah, bien. Ayuda. Tienes que salir. Vamos, hijos de puta. Vamos. Cargan. Ah, tenés un pico. No, que lo voy a ir. Ah, le volvió la cabeza. En el medio. Mira. Muere. Ok. ¿Qué iban a decir? ¿Por qué es todo esto? Bueno. Aquí, en este nido. Cuando se termina de quemar. Debe de aparecer... Esto de acá. Residuo de nido. Que es para fabricar estas cosas. Necesito también retoños de cedro. Que ya busquemos eso. En un momento más. Aquí hay otro nido. Eso es un nido, ¿no? ¿No? Ahí. Debe haber un nido en esta cabaña. Ah, sí. Hay un nido. Bueno, chicos. No se fijen en mí. Vamos, chicos y chicas. Hagámoslo. Hay que recargar. Sí. Sí. No. Y se termina sin balas. Que bueno. Que por sí no doy ni una bala, ¿no? Pero... Esa última esquivada fue bastante, bastante buena. Y ahora puedo matarla. Perfecto. Esa es la que... La habilidad que contamos. De... Poder, este... ¿Qué son esos? ¿Son merodeadores? Mira. Sea como sea. Se supone que venían a por mí. Pero al final me van a terminar ayudando. O no. Porque... Ya los mataron. Ni siquiera hicieron. Super. Son una... Crack. Sé que eso se les hace un poco aburrido, pero... Puede parecer un poco aburrido. Pero es necesario. Tienen que hacer estas cosas porque si no... Y sufre demasiado después. Vamos a crear más molotops. Y tenemos que regresar por el residuo de nido. Vamos a bailar. Esto es Radio Libre Oregón. La verdad les dará la libertad. Varios han visto helicópteros negros en el cielo. Puede que lo hubiera visto. Puede que lo hubiera visto. Como escuchado. Y pensarán que están perdiendo la cabeza. Pero no. Son reales. 3 de 3. Son la prueba. De que yo estaba en lo correcto. Pensamos que Nero había muerto. Como el resto de ellos. Por su propia estupidez. No. Están más dibujos que yo que deberían. Como dije. Han estado esperando todo este tiempo. Hasta que puedan salir de sus agujeros. Arrastrándose para reclamar este mundo. Pero no pasará. No mientras yo esté aquí. Y no van a ocurriendo hacia ellos. Pensando que salvarán su tránsito. Y se cagaron todos al mismo tiempo. Ni fallo en que valiera algo. Murió hace más de dos años. Estos flikers. Que de monos este es lo siento aquí. ¿Eh? Sin hacer preguntas. Esta es el sonido mal. Compa. De radio libre. Oregon. No creas las mentiras. No están intentando reclamar nada. No tienes ninguna maldita idea de que hablas. Cuidados. Oh. Eso no le había de haber dado realmente. Pero bueno. Si el juego lo marca. Yo no sé quién para. Poner en duda el juego. Ok. ¿Cómo atravesó? Ah. No. ¿Tenía que haber dado triángulo? Lo vieron. Todos lo vimos. Hay un arma. Que los mata de dos vueltos. No me acuerdo. Pero viene en el trabajo. Porque esta consiguió la. Que se consigue el final. Del juego casi casi. Bien. Unido menos. Aquí hay cuatro Oh, mamá No veo que no hay suficientes municiones Debo tener cuidado Debo tener cuidado aquí Demasiado Vamos a hacer Facilmente no pueda con tantos clickers, pero Vamos chicos Eso nos cae Y Tengo una tabla Puedo hacer tabla con picos Perfecto Hace más daño Aparte que como es Resistente Por lo menos Podré matarlos a todos Con solo esta Ya le estoy empezando a agarrar El modo para esquivarlos Y al mismo tiempo Atacarlos Así que Bien, bien Está bien, está bien Me falta una botella de cerveza Quizá Busser tome cerveza Y si es así Y si es así Me podré quedar con tus botellas Adelante que están ahí No han salido todos Ok Con eso me tenemos a cumbir a Busser Con eso me tenemos a cumbir a Busser De la bsb Perfecto Apuro palacio A palacio limpio Que fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tendría que haber caído de las escaleras o cómo? Bien. Y si nada más le queda un poco de resistencia, así que mejor que mejor. Lúcido de nido. Vamos a ver, porque luego hay cajas. Lúcido de nido. Acabé con esos nidos. Ya debería haber menos frikers en la montaña. Oye, Dick. ¿Cómo te fue? Había muchos. Sí, pero quería acabar con ellos mientras aún hubiera luz. Sabes que les molesta la luz, ¿no? Sí. Esa probablemente sea la forma de acabarlos. Bueno, como sea. Bueno, gracias por... Gracias por hacerlo, Dick. Teóricamente... Teóricamente... El mejor modo de hacerlo es... Este... Con... ¿Cómo se llama? Okubus. Y con fuera. De noche. Porque... De noche... Eh... Se supone que... Hay menos frikers dentro de los nidos. Pero... Es algo muy... Muy, muy, muy raro, porque... Hay menos frikers en los nidos, pero hay más frikers afuera. Entonces... Terminas peleándote con todo. Incluso hasta a veces hasta con más. Yo por eso prefiero hacerlo de ahí. Estoy desplazado. Me voy rápidamente. Y ya está. Vamos a hacer esta última misión, porque necesitamos, eh... Créditos de estampamento... Para comprar la misión que nos está mostrando ahora. Oye, Coop. Este hombre al que estoy siguiendo. ¿A quién mató? ¿Por qué te importa? ¿Es solo otro trabajo con recompensa, o no? No, mira, no me importa. Solo quiero conocer sus nombres. ¿Quiénes son, Coop? Uno de ellos era un hombre llamado Rando. Estuvo en el campamento casi un año. No conozco a los otros dos. ¿Tienes que preguntar? No, supongo que no. Cuando encuentres a ese hijo de puta, avísame. Coop, plan fuera. Por lo regular en las misiones como esta, hay persecución. Por lo que... Tengo que revisar más cerca. Más chatarra. Uh, gasolina. Perfecto. Justo lo que necesita la moto. Si me dan chatarra y me dan gasolina, es persecución. Lo cual quiere decir que mi moto posiblemente sufra. Sufra mucho. Debería recargar el arma antes de revisar. Bien. Tengo muy poquita amanección para una persecución, pero... Ahí está. Algunos aprendidos de encargo se defenderán y otros escaparán. Persigue a tu objetivo y captura a lo vivo para completar el trabajo. Envestirlo y dispararle a su motocicleta es una de las mejores opciones. Recuerda que debes mantenerlo con vida. Un casco plateado. Un tanque de gasolina rojo es el... Oye, idiota, detén la maldita moto. Así que pensaste que entrarías al campamento Cooplan disparando por tu tierra, ¿no? Mataste a algunos cumbres, tu maestro que quisiste y luego te largas de como si estuvieras. Te culparás. Mientras estás en sobre tu moto presiona L1, a lo que acabo de hacer para fijar a tu objetivo y R1 para disparar tu arma atrás. ¡Vente al diablo, errante! ¡Ya se pudra! No mal recuerdo, tengo que esperar a que se cierre un poco más así. Se cierre, se cierre para dispararle directo sin fallar. ¡Ah, mi moto! El vestido de tu objetivo lo dañará pero también niñará tu moto. Puede ser una forma efectiva de que se daña o derribar tu objetivo. Ok. Ok. Yo no tengo balas. Yo tengo que dar una. Mirad. Cierra. Bien. Entonces, a investigar. ¿Dónde está? Ahí está. Bien. Bien, 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 bien. Creo que lo hicimos bien. Lo hicimos rápido. Vamos, porque no tengo más municiones. ¿Qué hiciste? ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡No, no, no! Sí, bueno, a Coke no le gusta eso. Y a mí tampoco, puede ser honesto. Es malo para la reputación de los herrantes. Y si le hubieras disparado a Mario? ¿Quién repararía mi moto? Estúpido pedazo de mierda. ¡Púdre! Eres uno de los ayudantes de Coupland. ¡Maldito perro! ¡Eso es lo que eres! ¡Un perro! No lo creo, pero bueno. Coupland, listo. Lo tengo. Vamos a ir rápido aquí. Viaje rápido. ¿Cómo digo? Vamos por municiones. A hacer toda la munición que tengamos para la ballesta. Que podamos. Y nos vamos a aumentar esta horda del punto de control de hendero. Sí, está vivo. Pero no te puedo prometer que permanezcas. Dí con fuera. Está bien. Abre. Bájate. Aprendemos las herramientas que necesitamos. No hay trabajo disponible. Oye, amigo. Dice, entrega de recomendaciones. Puedes obtener y entregar orejas de freakers a los compradores de artículos de los compradores a cambio de confianza y créditos. Cada tipo de freaker proporciona diferentes recompensas. Cielos, Dick. ¿Escuchaste lo que está pasando? ¿Helicópteros negros? ¿Helicópteros negros? Los federales siguen volando. ¿Puedes creer esa mierda? Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No, Cope no se callará. Dice que eso prueba lo que ha estado diciendo desde el principio. Que los federales están detrás de este desastre. ¿Sí entiendes? Esa mierda conspiratoria. ¿Crees que tiene razón? ¿Copland? ¿Razón? ¿Sobre algo? No, no, no oyes, no. Si ves un helicóptero negro, uno de enero, avísame. ¿Sí? Sí, claro, Dick. Lo que digas. Gracias. ¿Sí? Sí. Ok, Dick. La cocina. Puedes entregar plantas y carne de animales y entregar a la cocina. Nos vemos. Solo tengo una planta, ¿no? Llega, vamos. Tres de comerciante. El comerciante. ¿Es el de las armas? Ah, armas y municiones y accesorios, mercaderes. Ok, 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 ok. ¿Buscas algo en particular? Que rellene mi munición. También de esta. El subpresor. Sin duda necesitas eso. Sí, sí. Yo creo que sí. Está bien. Y vamos con Manny a ver qué objetos tiene para la moto. Reabastece, repara y modifica tus partes con los mecánicos de los campamentos. Sí. Oh. Envolveré eso para ti. Reducción de ruido. Lo compré. No, sí, esa es una buena pieza. Esto no la puedo comprar. Ah, esto es para municiones, ¿no? Te permite guardar municiones en tu bicicleta. Ok. Tanque. Más capacidad. Me gusta. Y... ¿Qué diré más? Esto no puedo. Y no tengo suficientes créditos para este. Mejor tracción. ¿Qué llanta tan mala tiene? Esto es casi... Está lisa. Y aquí... Aquí está. Detalles personales. Acabamos de desbloquear la de... Esta. Mira, yo tengo este juego. Vamos a poner estilo. Digo, por darle un estilo, ¿no? Debería tener más cosas después. Sí, sí, sí. Bien, nos vemos, Zigg. Eh... Acá está mi moto. Vamos. Con todo esto que tenemos... Vamos a ir aquí. Mira, vamos a hacer un viaje rápido. La estrategia es la siguiente. Atraer la atención de los freakers. No, más bien. No atraerla. Utilizar las flechas residuales a ver que tan bien funcionen. Si puedo crear caos entre ellos. Si creo el suficiente caos. No como para matarlos, pero sí como para... Busser, ¿estás ahí? Solo quiero saber cómo estás. Sí, Dic, aquí estoy. No te rindas, amigo. Iremos al norte en cuanto curemos tu brazo. Justo como dijiste. Eso espero. Diablos extraño la carretera. Tú solo concéntrate en mejorar. Aún tengo que trabajar en la moto y tenemos que conseguir equipo. Pero en cuanto te cures, nos iremos aquí. Y con fuera. Hay un helicóptero. Hay un helicóptero. Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad les hará la libertad. Mira. O sea, Kouk. Kouk, Kouk, Kouk. Kouk, Kouk. Kouk, Kouk. Kouk, Kouk. Sí, por favor. Esto es un momento de detención. Vamos a enfrentar a un montón de Fritzers. Se da un montón Vamos a agarrar el arma Ya que estamos aquí Tengo puntos de habilidad Combate a distancia Capacidad de activar la concentración Mientras apunta con un arma a distancia Mira, creo que esto está bien Creo que esto es bueno Móvete Apunta con mayor precisión Ok Básicamente porque ahorita vamos a estar en un combate En el que es Preciado, pero demasiado El combate a distancia Es que no se imaginen Ni lo valioso que es El que no nos acerquemos Más bien, que mantengamos la distancia Para que no nos maten La cantidad de fiches que son Vamos a ver Puntería y descenso La gravedad afecta las flechas para ballesta Pues el trayecto del objetivo Va en descenso Cuando disparas Un objetivo le gana Apunta hacia arriba Para que Ok ¿Así? No Justamente así no No tenías por qué hacer eso No Va a traer la pincel De la gana Ya no leí esa parte Rayos Llevamos dos de mil Vamos bien El supresor no aguanta mucho Por lo que hay que Tratar de hacer tiros Extremadamente necesarios Y no fallar ¿Qué tengo aparte de esto? Espera, espera, espera Se van, se van, se van Justo ahí Mate suficiente Cállate Y no hay uno por acá Uy no Uy no Uy no No saben dónde estoy Tienen sospecha de mí Pero no saben dónde estoy Está bien, está bien Se empiecen a mover Hacia ese siguiente punto Vamos a acercarnos Lentamente A ver si puedo matar Uno que otro con sigilo ¿Ese? No Ese no Ese no Ningún otro me vio, ¿no? Mira, esos leí Uy, es que se va a hacer jugar Llega demasiado No me escucha No me escucha No me escucha No me escucha No, ya no he despertado La furia del agordo Entonces todavía está bien Vamos a acercar Todas las Ventas que podamos Aún así son suficientes Ustedes lo saben Y yo lo sé No son suficientes No, ya estoy bien Ya me vieron Ya me vieron No, solo ya me vieron Alguien diablo con la Con el chico, ¿sabes? Alguien No, y eso juga No es algo Para correr No es algo Me siento Ahí Así la flecha residual que es lo que hace decía que causaba el caos no lo necesito mi plan era traerlos aquí subir rápido y hacer explotar esto para llevarme los más posibles no funcionó no del todo ya vimos que las flechas residuales no sirven para nada está bien también pude haber utilizado monotops no se me ocurrió dónde pueden estar esos malditos bien suficiente para matarlo dos no y es que se va a traer a todos un poquito puedo no puedo aquí ya veis hoy Vamos a utilizar un botiquín Una venda, una venda Una venda aguantamos Esto es muy mala idea Ahí había un cóndulo para matarlo Pero... No, ahí realmente lo marco pero... No, no fue lo que se siente rápido ¿Están todos? No, son solo algunos Ahí No, me dio la cabeza a alguien No le 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 dio la cabeza a alguien Aquí también se le dio la cabeza a alguien No le dieron un cogerón por ahí Entonces todos estos ejercicios en minimapa Pero no Si es que le dio la cabeza a alguien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy finalizando la inspección del sitio de desecho de cadáveres 13 alfa y el trabajo se ha completado de acuerdo con el código número 13 de la suerte. Qué suerte la mía. Finalizó la expropiación de las vías de Pampas y Vic y actualmente los trenes son redirigidos a través del sitio de la terminal Nero 27 y por la carretera Udwagan. Notifica la oficina de presupuestos que tuvimos que traer maquinaria adicional para reparar las carreteras del servicio forestal. No se puede confiar en los contadores de sale, pídese. Además, anexo a la nota de campo 1375, el alcalde y todo el ayuntamiento de la ciudad, y uso la palabra ciudad con mucha ironía, de Mario Forks, fueron arrestados en el año por invasión a la propiedad y ahora no se acuerde en la prisión del condado. Al parecer, no supieron apreciar la atención de desechos 12 alfa sobre la guerra de... Extroficialmente, no tienen otra acción. En las semanas marchas, no supongo que nada de esto ocorre. Por acá. No sabían entonces por qué. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora sí. Regreso, a punto. ¿Qué? No tenía vida. ¿Me estás diciendo en serio que no tenía vida? De un solo golpe me mató. Buah, chaval. Lo que les decía. Ah, de las hordas. Ah, son. Complicadisimo 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 Hayan de estar aqui Pero no se porque no estan A no ser que vaya aqui ya y regrese De seguro otra vez esta aqui Si la grabadora de mero ¿Puedo sentarla? No me joder No me joder No me joder Y el trabajo se ha completado De acuerdo con el código Número 13 de la suerte Que suerte la mia Finalizó la expropiación de las vías de Ban Pacific Y actualmente los trenes son redirigidos A través del Sitio de la terminal Nero 27 Y por la carretera Old Wagon Notifica la oficina de presupuestos Que tuvimos que traer maquinaria adicional Para separar las carreteras Del servicio forestal No se puede confiar en los contadores Deja de moverte Deja de moverte No, no, no Dios Desprendecié demasiadas balas Y no me dejé que ya venían a por mi todos Más recompensas Y modo de hacerlo No creo que sea el mejor Pero Es mi modo ¿Ok? Vamos a separar esta cosa Bien que se enviramos Lo decidí Lo decidí Lo decidí Lo decidí Lo decidí Deja de moverme Un poco por ese rato, voy a colar un poco pero si le cerré que no dispara le cargamos esa ultima bomba me puede dar la victoria me puede dar la vida en toda me esperas con el aire este casi se corre bien 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 asesino de horda a ver, fueron dos dime que puedo juntarlas todas ahí marcaban dos se le habían ya bien muerto más los que recostimos antes a ver, más bien, para empezar antes de empezar la horda tenía tres orejas vamos a ver cuántas tenemos ahora solamente queda veintiocho uff treinta y dos se pueden ver ahí abajo a la izquierda dice que tenemos cincuenta y tres o sea que matamos cincuenta fritas aquí esto no es nada no es nada la próxima la próxima nota de campo 1376 agente sincler reportándose estoy finalizando el sitio de desecho de cadáveres por lo menos doscientos y 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